hola mis queridos amigos el día de hoy nos traigo la predicción de aries para el mes de noviembre mi querido aries este mes es un mes muy tranquilo para ti te viene mucha paz te viene mucha tranquilidad te viene mucha mucho sosiego para que precisamente ya no estés preocupándote en el dinero te llega cómoda y fluidamente no te voy a mentir no veo que te llega a las grandes cantidades como el mes pasado pero vas a estar bien vas a estar tranquilo y vas a tener para solventar todas tus compras todas tus deudas todos tus pagos y vas a estar súper súper bien ok en el trabajo veo que hay armonía aunque veo que pueden haber cambios no sé si pediste un cambio de área un cambio de puesto etc veo que te lo van a dar también veo que van a haber cambios alrededor tuyo van a mover a muchas personas a tu alrededor cambios de jefes cambios de compañeros etc adáptate al cambio mi amor yo sé que los cambios a veces son muy odiosos y sobre todo cuando tenemos esta incertidumbre de mi nuevo compañero va a ser bueno mi nuevo jefe me va a tratar bien déjame que me lo gane al otro ya le había agarrado no sé la medida ya 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 habíamos hecho un buen complemento adaptate a los cambios vale todo acuérdate que todo cambios para bien porque dios no se equivoca entonces adaptate tenemos el dinero como te dije te llega cómoda y fluidamente en el amor en el amor te veo con mucha estabilidad venía de unos meses que querías mucha candela que querías mucha sexosidad que querías cambios este mes te veo más estable más en calma te veo ya mucho más estabilizado con menos adrenalina pero está muy bien porque ahora tu pareja está mucho más tierna mucho más amorosa y se adapta a ti a tus nuevas cambios necesidades deseos ímpetus y está genial si no tienes pareja mi vida este mes es que mira se me complica darte este consejo porque claro te iba a decir ve a lugares en donde haya libros y agua no sé una biblioteca que cerca haya alguna fuente etcétera pero con todas estas situaciones del cubrebocas y las pandemias y bla 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 está complicado el asunto que te dé consejos pero vaya obviamente si quieres pareja sabes que hay que moverse la pareja no va a llegarte a tocar a la puerta salvo en muy excepcionales momentos vale hay muchas maneras de ingeniárselas entonces ten paciencia y busca porque si veo que va a haber mucho amor en tu vida este mes y no nada más amor de pareja creo que tu familia va a andar muy cariñosa que tus amigos van a estar muy sobreprotectores contigo y está genial en la salud te veo muy bien muy muy bien cuida tus rodillas cuida tus meniscos por favor porque veo que pudieras darte un golpe una caída y te pudieras lastimar nada grave nada debido a muerte pero si muy doloroso entonces cuídateme mucho vale este mes mi querido aries me gustaría mucho que coloques en un platón blanco nuevo tres naranjas partidas abiertas por la mitad como si las fueras a hacer jugo que sean naranjas pequeñitas no tienen que ser naranjas enormes ok tres naranjas tienen forzosamente que ser tres naranjas partidas por la mitad las vas a abrir y a cada una de las mitades les vamos a colocar siete clavos de olor no son clavos de clava en la pared mi amor son clavos de olor entonces a cada una de las mitades esto va a ayudarte a atraer prosperidad armonía dinero y va a eliminar por completo del rastro energético de tu casa o de tu negocio si decides ponerlo también en tu negocio las envidias las malas vibras los rencores etcétera me gustaría mucho que coloques esto en día miércoles y obviamente en cuanto se empiecen a ver feitas o en cuanto empiecen a a si a verse desagradables empiecen a podrirse por favor en una bolsa de plástico las vas a tirar no las toques con las manos ocupa guantecitos su otra bolsa que te sirva para cogerlas las tiras en la bolsa de plástico lo rocias con agua bendita pidiéndole a dios que no le haga daño a nadie y lo tiras normalmente con tu basura biodegradable ok entonces en esa limpia te va a servir mucho colocar a cada miércoles no importa si lo tienes que tirar al otro día o si te dura toda la semana haz una nueva limpia cada miércoles o sea los próximos cuatro miércoles y listo eso es muy muy bueno vale la naranja está muy cara por mi casa o no consigo naranjas este o están enormes las naranjas que se yo puedes hacerlo entonces con limón o lo puedes hacer con mandarina pero si pueden ser naranjas estaría genial porque la naranja atrae la felicidad y la prosperidad también los otros cítricos que te mencioné pero en particular la naranja a ti te serviría bastante bueno si este vídeo te gustó por favor no olvides regalarnos un like no dejes de suscribirte aquí a tu canal de cabezotérica y por favor si te gustaría tener una lectura de tarot conmigo acuérdate que incluye también los rituales y todo por favor chécate el vídeo que viene al final en donde les explico cómo ponernos en contacto te mando muchos besos linda tarde bye si te gustaría tener una taroterapia conmigo por favor ponte en contacto que es una taroterapia en una taroterapia tenemos el tarot de marsella y el tarot de los ángeles para descubrir como si te hicieramos un diagnóstico médico porque tienes los problemas que tienes ya sea de enfermedad de trabajo de salud de lo que quiera que sea que estés padeciendo una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa ya sea con velas con baños diferentes limpias todo de una manera muy sencilla y muy económica no te preocupes para que puedas arreglar tu situación las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por skype por facebook en videoconferencia puede ser por teléfono o puede ser en persona entonces en serio si te puedo ayudar en algo si necesitas un consejo si necesitas saber porque estás viviendo x circunstancia que te tiene preocupado por favor ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé bueno les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico se llama igual que el canal cavaguna arroba hotmail punto com a este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos les mando un enorme beso linda tarde bye